Amigos reciban un fuerte abrazo como siempre agradezco a Dios todo su apoyo y toda su atención recomendando por favor a quienes no han dado este paso tan importante y vital para nuestro crecimiento que se suscriban activando esa campana de las notificaciones y aquellos que ya lo hicieron reiteramos este enorme agradecimiento antes de pasar de lleno hacia el tema de Rochi RD y retomando una denuncia sobre CEDIMAT yo quiero ofrecer una buena noticia y es que Marileide Paulino acaba de firmar un contrato con una de las instituciones financieras más importantes de la República Dominicana se trata del Banco Popular y quiero ofrecer brevemente parte de esos detalles que me acaban de llegar el Banco Popular Dominicano y la medallista olímpica Marileide Paulino firmaron un acuerdo de colaboración a través del cual la reconocida atleta dominicana servirá de imagen y embajadora de marca en eventos e iniciativas de carácter institucional de la entidad bancaria el Banco Popular Dominicano como socio fundador de la alianza creando sueños olímpicos Creso realizó la concretación y el posterior acuerdo con la doble medallista olímpica que forma parte del grupo de deportistas de alto rendimiento que reciben el apoyo de esta organización sin fines de lucro el contrato se firmó en la torre popular entre la señora Marileide Paulino y el presidente ejecutivo del popular Christopher Paniago y el presidente de Creso el señor Felipe Vicini acompañados de importantes ejecutivos felicidades marileide felicidades porque te lo mereces toda esa gloria que dice al país en Tokio está siendo retribuida y sobre todo por una empresa tan importante como lo es el Banco Popular Dominicano ahora si vamos de lleno con este caso de Rochi RD el próximo domingo se le estará conociendo la medida de coerción a este exponente urbano y ciertamente toda esta semana ha estado saliendo mucha información con relación al caso e incluso se filtró hacia la prensa todo el interrogatorio que se le hizo a la menor de edad por la cual está siendo procesado y por la cual pudiera permanecer por un tiempo importante en prisión se trata de asuntos bastante delicados que nosotros por respeto a la familia por respeto a esa misma menor de edad no vamos a entrar en ninguna clase de detalles pero si queremos retomar una información que acaba de compartir el periódico diario libre que deja muy mal parado y que posiblemente en mucho tiempo no logre salir de prisión ya que se alega que no fue una ni dos sino varias las menores de edad que alegadamente llegaban hasta su residencia en una villa donde se les pagaba por los servicios sexuales vamos a estos detalles que está ofreciendo el periódico diario libre altamente importantes y que afectan a este exponente urbano que mucha gente ha estado opinando sobre si esas menores tenían mucha experiencia o específicamente esa por la cual está siendo llevado a la justicia que cómo es posible que no se someta a la justicia los demás que si habían abusado de ella también anteriormente se dijo inicialmente que por ella estar presente en ese momento y por participar en este acto se le había pagado unos 10 mil pesos pero después se alegó que no fueron 10 mil sino 3 mil pero que dice diario libre con los informes que está sirviendo el ministerio público sobre esta situación las autoridades del ministerio público aseguraron que el intérprete de ritmos urbanos ángel y ramírez oviedo y su pareja se aprovecharon de una situación de riesgo de desatención y de la precaria situación económica en la que vivía la menor de 17 años para agredirla sexualmente a cambio de dinero el artista está detenido en espera de que se le conozca la medida de coerción personal relacionado con el proceso judicial tiene información de que otras menores podrían haber experimentado la misma agresión y dijeron que se va a profundizar para llevar el caso hasta las últimas consecuencias de acuerdo con la información roch y rd acostumbraba a llevar a otras menores a la villa de los frailes así como a otras mujeres adultas a las cuales se les pagaba 10 mil pesos por sostener esos encuentros íntimos la fiscalía solicitará que se imponga prisión preventiva contra roch y rd mientras se desarrolla la investigación del caso ayer personal del periódico diario libre visitó el sector de los frailes en santo domingo este para tratar de obtener reacciones en esta comunidad luego que se dieran a conocer los supuestos delitos incurridos en dicho lugar sin embargo pocas personas quisieron hablar de la situación hay que decir que esta prófuga la joven conocida como la demente 1212 esta era la encargada de conseguir los perfiles de las menores de edad que debían ir hasta la famosa villa en los frailes y donde a las que llegaban y a los que llegaban se les despojaba de sus celulares para que no registrasen ninguna clase de actos de los que allí aparentemente se cometían porque las autoridades a todo esto deben comprobar y deben demostrar que hay suficientes evidencias de estos hechos que van más allá de un testimonio que van más allá de una querella y es por ello que están haciendo el esfuerzo de conseguir a otras menores de edad para que declaren en contra de este exponente urbano que ya muchas figuras han entendido la profundidad de este caso que no se trata de algo simple ni superficial que este joven conocido como rochi rd no cayó en lo que se quiere decir como un gancho sino que aparentemente y conscientemente tenía estos deseos por las menores de edad a las cuales se está describiendo la forma en que se reclutaban así mismo también se han presentado entrevistas en otras plataformas donde se detalla el modus operandi de este joven que está en la cima de la popularidad en la república dominicana en cuanto al movimiento urbano se refiere pero con todo esta data incluso escuché yo un comentario que estaba haciendo jose la luz donde además de la prisión jose la luz está recomendando que a rochi rd se le dé un tratamiento psicológico para que supere el tema de la atracción por las menores de edad diciendo que además de que él vaya a prisión se inicia inmediatamente un proceso para que se le haga entender a este joven a este exponente porque no me atrevo a decir artista para que él pueda orientarse al respecto y para que le resulten atractivas mujeres mayores de edad esto es sumamente delicado esto que está denunciando y adelantando el ministerio público la madre de la menor está suelta se le impuso una medida de coerción consistente en que no salga del país en que se se aleje de su propia hija la cual estaba denunciando que era víctima de consistentes maltratos pero que cuadro este señores un cuadro que parte el alma una niña que estaba rodando en las calles o mejor dicho un adolescente con una madre que la maltrataba físicamente que no sabía dónde estaba y su padre y el padre de la conocida como demente presos en la cárcel de la victoria condenados a 10 años de prisión esto rompe el alma amigos y el tercer tema que tengo para todos ustedes es una denuncia bastante delicada que habíamos hecho sobre ese dimat se trata de la muerte de mi cuñada natalia pérez quien fue esposa de mi hermano Aldo Peguero y donde a Aldo lo pusieron a firmar una serie de pagarés notariales en favor de una empresa tercera que no figura dentro de ese dimat el doctor Cruz Jiminyan se expresó en el programa esta noche María Cela sobre esta situación ya que tenían un panel y la impotencia del doctor Cruz Jiminyan fue más que evidente al enterarse de esta situación les voy a dejar con este corte para que puedan apreciar sus expresiones las cuales nosotros valoramos ampliamente el caso con mi esposa es que llega a seis de mar a principio de diciembre diciembre se complica le hacen un estudio del hígado se le determina que tiene cáncer y en ese periodo de diciembre prácticamente diciembre empezando hasta el 22 se complicó de una manera que simplemente no se pudo hacer nada en un cáncer ya terminal se determinó que era de páncreas le tomó todos los órganos qué pena inmediatamente se muere lamentablemente muere un 22 de diciembre a mí me llaman 20 minutos después de que mi esposa se muere me llaman a facturación me dicen que yo tengo que dar un depósito de 200 mil pesos yo fui preparado porque imagínese un paciente de cáncer usted dice bueno yo tengo que estar preparado un problema pero no obstante a eso me llaman de la oficina legal la oficina legal legal de ese idioma está en un entramado prácticamente secreto que usted tiene que entrar por adentro tiene un sin número de callejones hasta llegar a un sitio ahí nos recibe a mi hermano a mí josé peguero nos recibe una muchacha que se llama mayelín tejada una empleada nos trata malísimo nos manda nos da un pagaré notarial un pagaré notarial a título personal aparte del reconocimiento de deuda bajo firma privada que era de un millón doscientos donde yo decía que aquí a los abogados tenía que darle un 10% sin que se me despegue saca exacto entonces era un millón doscientos doscientos mil más esa del millón exactamente o serán dos millones doscientos mil por esos 22 días no el millón y los doscientos mil que me pidieron en el millón dos exactamente entonces el inmediatamente la deuda la ponen para ser pagada con un 10% para los abogados si un 10% yo asumiendo lo yo sin ellos ejecutarme la deuda todavía no estén que a esto ellos me pasan el pagaré notarial la título personal de ellos donde no aparece la la donde no aparece el nombre de encima donde no está el notario público presente que es violatorio a la ley y donde ni siquiera ella la firma o sea simplemente firme ahí firme ahí firme ahí si yo no pago me lo ejecutan pero me lo ejecutan en base a una deuda que yo desconozco porque no aparece el nombre del sedimar o sea es un yo reconozco una deuda me la ejecutan pero simplemente sedimar no aparece y se puede llamar eso se puede llamar a una componenda de dentro de la misma compañía y les exigían el pago inmediatamente o era plazos financiado no ellos simplemente redactan el reconocimiento de deuda donde ellos a ti te dicen que el millón doscientos mil pesos te lo dividen en meses pero como el millón doscientos mil el seguro cubre a bueno el millón doscientos pero el millón lo cubre el seguro sí pero son dos pero en ese momento no se había hecho la factura o sea por eso me ponen a hacer el reconocimiento de deuda porque no se había de la totalidad con el seguro de la totalidad exactamente wow que rápido pero pero no solamente esto la cuestión es que ellos a mí me entregan el reconocimiento de deuda diciendo que yo les voy a pagar doscientos mil pesos mensuales a ellos ellos no me preguntan cuánto yo gano que yo tengo como yo voy a pagar como yo puedo pagar doscientos mil pesos mensuales vamos a empezar a escuchar de este lado estas campanas aquí hay clínicas privadas representadas uno a través del tesoro de dan de clip y otro a través del club crujiminian que tiene su clínica privada y que él ha vivido en carne propia esto mil veces porque es de los directores que está enfrente detrás al lado y por todos lados el primero que quiera el primero que quiera tomar la palabra de por qué esto ocurre con tanta frecuencia y cuál es la problemática detrás fíjense eso que tú acabas de decir tiene que terminar ya eso es un abuso es una acción criminal perversa sí señor pero tu esposa muere y para entregarte el cadáver que está secuestrado 20 minutos después tiene que firmar una nota de pagaré pagando un 10% a los abogados eso tiene que terminar ese abuso tiene que terminar sí señor yo no sé qué dice la gente la vida pero a mí eso me indigna ahí estuvo la reacción del doctor cruziminian las palabras de mi hermano aldo peguero y solamente pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto no es posible que instituciones como sedimar que están en terrenos del estado que le regalaron esos terrenos Joaquín Balaguer que reciban más de un millón de pesos mensual para tratar casos donde las personas de escasos recursos reciban atenciones justamente estén cometiendo atropellos en contra de esta sociedad reteniendo incluso hasta los cadáveres hasta que no se salde cada centavo a esa clínica amigos nos reencontramos en una próxima ocasión y que Dios les bendiga bye bye